Cae otro cantante del género urbano, esta vez por violar sus propias condiciones de probatoria federal, pero a nivel estatal se investiga un presunto vínculo con Bubu y la masacre de Cataño, de quien se habla, de Hansel Lache. Chequéalo ahí. En el día de ayer, el grupo de trabajo de ofensores violentos del Servicio de Aguasile de los Estados Unidos, logró la captura del fugitivo Hansel Díaz Arroyo por violaciones a su estatuto de probatoria federal. ¿Esta probatoria era de un caso de narcotráfico y ley de armas? Sí, mira, es correcto. ¿Esta persona cumplió el tiempo en cárcel, luego sale y es en este privilegio de estar, obviamente dentro de la probatoria, es que entonces es arrestado? Es correcto. Mira, el FBI lleva una operación donde es acusado, es sentenciado a 48 meses de cárcel y tres años y medio de libertad probatoria. Es ahí donde él viola el estatuto probatorio y es donde entonces ahora nuevamente vuelve al sistema acusado de violar esos tres años y medio de probatoria que tenía. Él viola las condiciones que se le impone por el tribunal. En este caso, él cortó el grillete que tenía y dejó de comunicarse con su oficial probatorio. Nos llegó información que tiene algo que ver o está relacionado con Bugu y con la masacre que ocurrió en el área de Cataña. Mira, esa pregunta no te la puedo contestar. Eso es parte de muchas investigaciones que este individuo tiene de parte del Estado. En el caso de lo que queremos resaltar es que hoy él está atendiendo su consecuencia de violar un estatuto federal y por eso fue arrestado en el día de ayer. Así que ya lo saben, hay consecuencias familia, esto del peliculeo y la movie que se proyecta a través del género urbano no siempre, bueno, siempre, nunca va a ser bueno. Así que vamos a estar muy pendientes y llevándole toda la información como usted siempre y como dice Quique, ¿dónde hablan los protagonistas? ¡Los en todo! ¡Ay, lo dijo! ¡No!